No era atropellado, andaba tomado. Por la tarde de jueves, cuando en el entroque San Miguel de Allende a Celaya y Presallende, se localizó un hombre tirado a un costado de la cinta asfáltica y que se creía había sido atropellado, pero luego resultó que lo que en realidad pasó fue que entre las bebidas embriagantes que se había tomado y el molino portátil que cargaba, perdía el equilibrio y terminó en el suelo. Fue al filo de la una de la tarde cuando a través del sistema de emergencias, incluso a través de los reportes del heroico Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende, se anunciaba esta situación, pues reportaban que había una persona tirada, un hombre, que al parecer había sido atropellado, sin embargo, una vez atendiendo el reporte y en el sitio, tanto paramédicos de Cruz Roja como elementos de bomberos pudieron constatar que en realidad lo que había pasado es que el hombre había perdido el equilibrio, pues se encontraba bajo los influjos del alcohol, que era vecino de la comunidad de Ciénaga de Juana Ruiz y que también llevaba consigo un pesado molino que también ayudó a que perdiera el equilibrio. Sin embargo, no presentaba lesiones de consideración que requirían un traslado prehospitalario y por ello, luego de ser valorado, procedieron a llevarlo a su vivienda, descartando así que haya sido víctima de algún accidente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó a Navarrón.